Hoy es martes 6 de febrero, estamos en Chihuahua capital, instalando los marcos de aluminio para exhibición de banners en el edificio corporativo de Telcel. Estamos utilizando el sistema de Aklan, que Print Factory es proveedor exclusivo en México. Y como ven, a los dos instaladores, Roberto y Luis Carlos, están en estos momentos taladrando la superficie del edificio para insertar taquetes de mariposa. Esta es la parte inicial de la instalación, en donde se instala el contramarco sobre la superficie del edificio. Después de esto, veremos como se instala la lona y como al final queda totalmente sujetada y adherida con el marco exterior. Esta es la lona más grande. Gracias. Gracias por ver el video.